Hola, ¿qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos una nueva mañana, la del viernes 26 de octubre, al espacio Convocación de Servicio Público, siempre al servicio de los trabajadores. Por y para todos nosotros, y gracias a su colaboración, porque sin su colaboración, sin ustedes, pues no seríamos nada. Bueno, pues gracias a todo eso, en Aquí hay Trabajo, ¿cómo y cuándo podemos solicitar una prestación o un subsidio por desempleo? Para que ojalá muchas personas no tengan que pedirlo o dejen de cobrarlo más de 800 trabajos repartidos por buena parte del país, además de becas remuneradas para emprender, para estudiar o adquirir experiencia en el extranjero. ¿Esto qué significa? Pues que vamos con el paso cambiado sobre uso horario. El que tenemos no nos corresponde ni a la de tres. Está claro que nuestros horarios son muy, pero que muy particulares. Fenomenal. A las 11 de la noche nos metemos en la camita, relajados y disfrutados hasta el día siguiente. El despertador a punto para las 6, 6 y media como mucho. Y a esa hora, pues vuelta a empezar. Bueno. El turno ahora a nuestros Twitter opinadores. ¿Qué horario sería el ideal para nuestra vida laboral? ¿El de invierno, a puntito de llegar, o el de verano, que dejamos atrás? El debate está servido y lo saben. Pasen, cuenten, que mientras nosotros tenemos el turno al empleo, las primeras ofertas del día. Suerte a todos. Por favor. Y otros que trabajan con una dificultad añadida, porque tienen que ir de pueblo en pueblo, impartir sus asignaturas en hospitales o enseñar a adultos. Este es nuestro homenaje a esos profes tan particulares y este, su día a día. Y se puede volver a lo de antes. Un pueblo, un profe. Bueno, nuestro homenaje a todos los docentes. Y ahora seguimos con más ofertas de empleo. La agenda laboral de los próximos días abre con una cita ineludible para los estudiantes de bachillerato que quieran despejar dudas sobre qué carrera estudiar y optar a una beca de matrícula. Después llegarán tres ferias con empleo para trabajar aquí en el extranjero con una visita especial al Museo Arqueológico Nacional. Y la entrada a todo lo que les proponemos es gratis, por supuesto. 9 y 48 minutos de la mañana. Un día más dedicamos la recta final del programa a ocuparnos de sus consultas laborales. Una tarea que hoy hemos encomendado a María Gerardo. Buenos días. ¿Vamos con las consultas? Venga. Pues venga, vamos a ver qué tal anda Fátima, que está al teléfono, nos llama desde Madrid. Fátima, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué susto me ha pegado? Vamos con la consulta, cuando quiera. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, quiero hacer una consulta para mi madre. Tiene 63 años, ¿qué va a hacer de 64 en dos meses? Quiere saber, va a empezar a trabajar, ahora trabaja en electrodomésticos en una casa. La inscripción está interrumpida. Entonces, tendría que volver a cero. Entonces, sí tiene que volver a cero esos 360 días de inscripción por contrato. Bueno. No, digo, para que se cumpla... Ah, para tener derecho a la jubilación. Bueno, pero ya ese es otro tema que depende de la seguridad social, el tema de las cotizaciones. Si tiene alguna duda, no duden en ponerse en contacto con nosotros, nos explica un poco el caso y le podremos decir cuándo se puede jubilar, ¿de acuerdo? Pero ya eso depende de otros asesores. Fátima, pasamos a la consulta de Teresa, ¿de acuerdo? Teresa, que nos ha escrito desde Castellón, tiene 61 años, ha cotizado más de 25 años y nos cuenta, la empresa en la que trabajaba cerró el año pasado con un ERE, cobró seis meses de paro, el subsidio y cuando solicitó la ayuda para mayores de 55 años se la denegaron por las rentas familiares. Sigue inscrita en el paro y quiere saber si podría cobrar ahora esa ayuda, ahora que se ha retirado. Que nosotros tenemos que pedirle al INSS un certificado de periodos de cotización y bueno, eso tarda un poquito. Entonces que solicite cita previa, que lo pida ya y enseguida empieza a cobrar y a cotizar, que es muy importante. Y cobrará desde el momento en que lo solicite, no hay... No hay periodo retroactivo, no se ha establecido periodo retroactivo en la sentencia, entonces no lo hay. Bueno, pero en cualquier caso, pues nada, pedir cita corriendo. Vamos con este... Pues la situación es que no tiene situación legal de desempleo, es decir, ella es autónomo, el autónomo se sobreentiende que es a tiempo completo. Y ella está trabajando por cuenta propia. Entonces, no puede solicitar prestación por desempleo, por lo tanto no puede capitalizar una prestación por desempleo porque ella es autónomo. Bueno. Entonces no podría hacerlo. Bueno, pues así terminamos, María José. Muchísimas gracias por tus consejos y nos vemos en un próximo programa. Nos vemos. Hasta luego. Pues nada, volver a empezar, quiero decir, volver al horario anterior, es decir, este sábado, la madrugada del sábado y domingo, a las dos serán las tres, volvemos a lo mismo. Y usted, ¿qué horario prefiere, el de invierno o el de verano? Pregunta, ¿a las tres serán las dos o a las dos las tres? Sí, hijo, sí, sí. Dormiremos una hora más. No me he enterado. A las tres serán las dos. Bueno, pues la pregunta media... ¿Del nuevo horario? Da igual, el horario a las nueve y media. No, no, no da igual. Entonces quedamos que a las tres son las dos. Ahí, ahí, ahí. Eso, pues a las tres son las dos, del sábado y domingo, recuerden. Bueno, en cualquier caso, disfruten del fin de semana, que además nos va a durar una hora más. Y nos vemos aquí el lunes a las nueve y media en Punto de la Dos. No se lo pierdan. Nos vemos, chao.